Amigos de Sinaparte, muy buenos días. Hemos llegado desde el Cineplaneta Alcázar, donde vamos a presenciar la función de prensa de la nueva película peruana No es lo que parece. Luego conversaremos con sus actores. Estamos con Ricardo Consiglieri, productor de No es lo que parece, película que acabamos de presenciar. Cuéntanos, ¿cómo te involucraste en esta gran comedia? Sí, bueno, te cuento. Yo vengo del mundo de personalidad, del mundo de la tecnología, y un día me llega un guión del director y de Onisa Coco Casillo. Lo leí y me sentí identificado prácticamente con tres o cuatro de los cinco personajes y de las situaciones que hay. Entonces, soy una persona que soy bastante crítica en cine y realmente el guión me dio mucha risa. Lo hice leer por la distribuidora, la distribuidora más grande del Perú, el Centro de Films, y lo hice leer por Nuestra Pia también, y me dijeron, haz una apuesta por esto. Y esa es la razón por la cual la Big Canca Films, una productora 100% peruana, en la cual he suplicado el tema de mis ingresos para, digamos, apostar por cine peruano. Me ha apostado por Coco Castillo, en la producción, e involucrado equipo técnico, equipo de actores que vienen del mundo a la televisión prácticamente, y les da una oportunidad para que salten a la pantalla grande del cine. Y yo creo que el resultado es bastante evidente. que va a ser el director general, que va a ser enero, mediados de día, estamos empezando la filmación de la segunda película, también el corte de la comida, una comida totalmente exagerente, basada en una situación, que no les voy a decir ahorita, pero que le ha pasado a todos en un momento de seguridad. Y eso es algo que nos vamos a enfocar de una forma muy graciosa, y que yo creo que va a ser, va esperando que esta película sea un éxito, va a ser un éxito mayor, una oportunidad. Bueno, excelente, desde ya, felicitamos éxitos a Canca Films y que siga adelante. Muchísimas gracias a ustedes, con la oportunidad, y un poquito a todos los oyentes y seguidores de Cine Aparte, a que nos acompañen en esta aventura, y que vayan al cine a partir del 25 de octubre a ver, no es lo que parece la primera película de Canca Films, y no va a ser la primera ni la última. Muchas gracias. Estamos con Coco Castillo, director de No es lo que parece, nueva comedia peruana que se estrena el día de este mismo jueves. Cuéntanos Coco, ¿por qué está puesta por la comedia peruana? En realidad, a mí me jala más eso, la comedia. Yo de alguna manera he estado escribiendo y dirigiendo algunas otras cosas, pero creo que lo mío, o sea, lo que más disfruto es el es comedia. Y la comedia es, digamos, uno de los géneros más vistos, lo que más le agrada a la gente. La gente comienza a ir al cine en máquina por las películas de acción, ¿no? Comedia o terror. O sea, ahí tienes que estar un poco, ¿no? Darle un poquito al espectador lo que le gusta. Lo que llama la gente. Lo que llama la gente. ¿Y qué diferencias o qué retos, perdón, me encontraste frente a dirigir esta comedia a tu anterior trabajo pelotero? ¿Qué cosas tuvieron distintas? Bueno, en el medio tuve otra, pero digamos que reto es la tecnología. Tienes que, a ver, ahora es mucho más fácil hacer películas en el sentido de que tienes más herramientas para hacerlas. Y este, pero también la tecnología avanza tan rápido que tienes que ir actualizando constantemente. Y eso, digamos, fue para mí un reto, el conocer estas nuevas herramientas que existían, ¿no? Pero lo disfruté mucho. Lo disfruté mucho porque Pelotero no era fan comedia. Si bien él bordeaba con una comedia, no era específicamente una comedia como esta, ¿no? ¿Cómo armaste tu casting? Es muy particular. Hay muchos jóvenes talentosos que están contigo. ¿Hubo algún proceso especial de selección? ¿O tenías en vista ya de pronto algunos personajes? Yo escribo y dirijo. O sea, yo escribo mis proyectos. Entonces, desde que vas escribiendo, un poco te vas imaginando quiénes pueden ser, ¿no? Entonces, el proceso de casting no resulta problemático por saber escoger a qué actor, sino resulta, cuando son tan numerosos, por coordinar las fechas, porque ya los actores tienen cosas comprometidas. Claro, sí, que entran con unas agendas. Así es. Entonces, esa es la dificultad más, creo yo, para producción. Una vez que te hicieras un trato con los actores, es tratar de coordinar las fechas de las filmaciones. Y después, ¿no? Porque el mercado peruano ahorita está lleno de jóvenes talentosos. O sea, está saliendo un montón. Y lo bueno es que, como hay bastantes producciones, está saliendo mucho más gente, ¿no? ¿Qué tanto tiempo te tomó filmar la película? Mira, la película iba a ser filmada en cinco semanas. Y se cumplió el plan. Adiós, gracias. Y afortunadamente no colgamos ni una escena ni un solo día. Pero sí tuvimos que parar porque uno de los chicos se enfermó. Estuvimos una para, firmamos cuatro semanas, tuvimos una para de un mes. Y después de eso, retomamos y firmamos una semana más. Entonces, entramos dentro de los días de filmación que habíamos previsto, ¿no? Con este parón en el medio. Bueno, por favor, invita a toda la comunidad de Cineaparte a que vengan a ver la película próximamente. A toda la gente de Cineaparte, vengan a ver esta comedia que se va a divertir, pero bastante graciosa. Y nada, nos esperamos, ¿no? Para seguir haciendo cine. Estamos con Anaide Cárdenas, actriz de lo que parece, acabamos de ver la película. ¿Lo has podido ver? Sí, sí, claro. ¿Y qué tal? ¿Qué impresiones ahora? ¿Qué te pareció a ti? A mí me pareció muy divertido. Bien. De verdad, y la sala ha aplaudido al final. Sí, sí, me pareció a mí. Yo creo que es una buena respuesta. Sí. Para ti, ¿qué críticas con tu trabajo? Bueno, con mi trabajo, a mí me parece que es un personaje diferente. Es un personaje que es totalmente diferente a mí. Ha sido divertido hacerlo. Es súper confrontativo, cosa que yo no soy. Y ha sido simpático. Ha sabido entrar a la película tarde porque yo fui a reemplazar a una actriz. Así que ya estaba filmada toda la película cuando yo entré. Así que entré tarde a la peli. Pero ha sido divertida. Ha sido divertido hacerlo. Igual hay cosas que me parecen un poco fuertes de la película. Pero en términos generales me parecen una película divertida. que puede ser, no sé, hasta denunciativa del comportamiento de los hombres en la sociedad. O sea, puede mirarse por todos lados, pero también puede mirarse como una comedia, simplemente la cosa del rato. No, pero hay ahí un mensaje, hay un... Ahí creo, sí. ...que se quiere dar al público. Y cuéntame, ¿qué palabras tienes para tus compañeros? De escena. Ah, bueno, no, yo los admiro mucho a todos y los quiero mucho y les deseo muchos éxitos en todo lo que ha habido. Bueno, por favor, si puedes invitar a los amigos de Cineaparte a que vengan a ver la película. Amigos de Cineaparte, te invito a ver más lo que parece en todos los cines. Estamos con José Dammert, uno de los actores de No es lo que parece. Cuéntanos la experiencia de esta nueva película, ya nos estamos acostumbrando a verte, Utopía, lo que parece. Así es, así es. Qué bueno. Bien, bueno, bueno, esta es otra faceta. Diferente a la Utopía, otro reto, un reto más en mi carrera y la verdad muy contento, muy contento porque hacer comedia es súper complicado. Un timing, ¿no? Muy preciso. Hay muchas cosas que son parte de la comedia, los actores, el guión, la dirección, la dirección, el arte, la música. O sea, todo, todo tiene que ser preciso para agarrar ese momento perfecto en el que la gente se ríe. Y creo que esta película lo logra en muchos momentos. Sí, está muy divertida. Entonces, muy contento, muy contento con el resultado final y esperando a ver, bueno, ustedes lo aceptaron muy bien. Fue un aplauso, un público maravilloso y espero que todo el Perú la vea y que se rían junto a nosotros. ¿Cómo así fue tu participación? ¿Cómo llegaste a la película? Bueno, en realidad, me llamó el productor, junto con la productora Kanka Films, me escriben y me dicen, José, escúchame, te hemos visto en un video y nos has parecido divertísimo y el director cree que tú eres el actor para este personaje. ¡Wow! ¿Qué video habrán visto? ¿Qué adiós será eso? Y buscaban un actor, un personaje que sea así, bien movido, bien irónico y yo creo que, sobre todo, sarcástico, porque mi personaje es el sarcástico de la situación. Y me reuní con Coco, me hizo una prueba y dijo, eres tú, no hay otro. Y yo le dije, yo vení de hacerla, ¿por qué? Porque confié mucho en Coco cuando lo vi. Tenía la película clarísima, muy claro todo lo que iba a hacer y creo que se refleja exactamente lo que tenía en la mente ahorita, ¿no? Entonces, excelente. ¿Qué tal el trabajo con Milagros? Bien, bien, adorable, adorable. Yo no la conocía de vista antes de esta película, pero nos hemos vuelto muy buenos amigos. Cuando empecé a grabar con ella, estaba un poco nervioso porque decía, pero ¿cómo voy a hacer todas estas escenas con Santa Rosa de Lima? ¿Cómo es posible? La verdad. Pero no, ella también ha demostrado una gran versatilidad como actriz y se ha mostrado en otra fase. Entonces, creo que esta es una oportunidad para mostrar las habilidades de todos los actores, que son todos actores maravillosos. Y las capacidades de Kanka Films, que está siendo arriesgado porque hacer cine es un riesgo en este país. Y ellos han arriesgado, han apostado y ese es el resultado, así que contento. Y respecto a algo técnico, quizás, en la película, como bien dices, hay un timing, hay mucha comedia. Y en ese sentido, ustedes grababan a la primera, tenían que repetir muchas veces. ¿Cómo el director lograba acercarse a ese momento, como ustedes dicen que hay que realizar? Además, perdón, se puede gastar, como dicen, ¿no? Al repetir y repetir. Se puede gastar, pero en realidad, la comedia da risa, cuanto más serio sea el personaje. Y cuanto él más se la crea. Entonces, nosotros pensando que teníamos que llegar a la comedia, a lo mejor nos desviábamos. Pero lo que decía el director era llevarnos siempre más a lo real, a la realidad, a qué es lo que está pasando en ese momento. Y dijo, yo me voy a encargar del resto, no se preocupen. Entonces, nosotros bloquear, confiar y hacer la historia como estaba escrita. Bueno, es que el director debe entregarse a su director. Cuéntanos un poquito sobre tu personaje, para que la gente también... Bueno, mi personaje es un chico que se va a casar. Acá tenemos una visita. Qué linda. Qué linda. Ella es una actriz maravillosa. Sí, la hemos entrevistado. Bueno, mi personaje es el de Diego, un chico que se va a casar con su esposa. Y su esposa ha tomado la decisión de que a partir del momento en que le pidió, o sea, unas tres, cuatro semanas antes, va a llegar bien finalmente. O sea, que ya no es posible, pero ella se ha decidido que quiere castidad hasta ese momento. Entonces, tiene este pobre chico loco que ya no sabe qué hacer, y encima lo provoca, y se ríe, y le da risa y se burla, y le toma el pelo, pero esa es parte de la personalidad del personaje de ella, ¿no? Ella lo toma el pelo todo el tiempo, hasta aquel mismo momento final. Y demuestra mucho amor en la pareja, la verdad, y mucha paciencia de parte de él, y bueno, también nos deja bastantes enseñanzas, ¿no? Tiene que venir a verla para ver si se casa o no se casa. ¿Qué pasará? Y cuéntanos también, tú has hecho mucha televisión, tiene la posibilidad de estar entre novelas, ¿qué tal este salto al cine? Bueno, que ya vienes haciendo, ¿no? Pero, ¿cómo encuentras tú, para tu trabajo, las diferencias que hay entre un medio y otro? Bueno, hay dos mundos aparte, ¿no? Son dos mundos aparte, en la televisión muchas veces el tiempo, el tiempo corre, estás con el aire, tienes poco colchón, tienes que salir, hay muchas escenas que grabar, muchos personajes, muchas historias, entonces el trabajo es con mucha más presión. Entonces, tiene la concentración en la televisión, es una cosa de locos, y, pero sale, sale siempre un buen resultado, porque yo creo que si tú te enfocas, tienes a tu personaje, ya te empieza a salir natural, y lo haces por tanto tiempo, que ya te apropias, te adueñas. Yo tenía un personaje que movía las manitos así, no sé si alguien se lo acuerda. Sí. Bueno, cuando terminé de grabar, a las dos semanas, yo seguía caminando así, y mis amigos, que eran las chicas que salían en la novela, me decían, José, basta con ese personaje. Y yo, pero no me doy cuenta. Claro, estaba en ti. Te tienes que adueñar del personaje. Compusiste uno muy particular. Sí, muy bueno. Gracias. Y acá en el cine, tienes más tiempo para hacer cada escena, una hora y media la divides en cinco semanas, entonces, el trabajo es diferente, además se trabaja con una sola cámara, tienes que repetir muchas veces las escenas, son dos trabajos diferentes, pero siempre con el trabajo actoral, yo creo que se queda ahí mismo, ¿no? Es una parte técnica, un poco la que acabas. Bueno, y se ve, el trabajo ha estado muy bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Y por favor, invita a la comunidad de Cine Aparte a que vengan a ver la película. Bueno, los invitamos a todos los de Cine Aparte a ver No es lo que parece en todos los cines, no sé si la vayan a perder que está mate de risa. Estamos con Connie Chaparro, actriz de No es lo que parece. Cuéntanos, Connie, este reencuentro con el cine, después de un tiempo, ¿cómo te has sentido? Contenta, contenta, me llamó el director, justo que había trabajado en la anterior película hace muchos años. Me divertido mucho, le han pasado súper bien, me molesto también con unos textos, digo, no, no, pero bueno, son historias de la vida real, el mismo director plasma porque como que le han pasado, así que creo que el ejemplo se va a identificar, se va a reír, otras mujeres se van a molestar, pero la van a pasar bien. Claro, hay una cosa como para que cada quien se identifique de alguna forma. Claro, cada uno sacará sus conclusiones y dirá, bueno, sí, así es este o no es así, pero nada, son historias, ¿no? Como es el cine que cuenta historias diferentes. ¿Tú cómo asumiste tu personaje de pronto? ¿Tomaste algo de ti o de algunas personas de lejos? Bueno, claro, de hecho yo también he sido mamá de primeriza, entonces también me tocó un poco eso, llevado al extremo en este caso, pero sí pude sacar a lo que yo también había vivido, ¿no? Tienes mucho trabajo, bueno, con Sebastián, que haces de tu pareja, ¿qué tal el trabajo con él? Súper bien, habíamos trabajado antes juntos, súper vaca, muy bien, ¿no? Por favor, invita a toda la gente de cine aparte a que vea la película. Bueno, toda la gente de cine aparte tienen que irse 25 al cine y no se pierdan, no te parece, se van a divertir, van a reír mucho. Estamos con Germán Lovero, actor de No es lo que parece, una comedia muy buena, muy divertida. ¿Cómo te has sentido? Estoy muy feliz, recién acabo de ver el producto final, no lo habíamos visto, estábamos con sentimientos encontrados, no sabes qué puede pasar, porque son muchas cosas, es una composición, ¿no? Es la actuación, la visión del director, la música y todo. Y creo que conjugó muy bien, creo que hay momentos de diversión, momentos de más diversión, momentos de información, momentos de presentación. Creo que el tratamiento de Coco es muy interesante, creo que ha sabido contar su historia, creo que la historia puede generar polémica, creo que está tratando un tema que es muy latente hoy por hoy, que es el machismo. No creo que lo presente de forma exagerada, al contrario, creo que lo presente de forma muy humana, porque existen estos personales, existen estas personas, existen estos jueguitos de WhatsApp, y hasta creo que peor en la vida real, ¿no? Creo que nos hemos mandado donde queríamos mandarnos. Y en ese sentido, el director, ¿qué tanto les permitió, quizás, improvisar o trabajar sobre las escenas, proponer? Sí, claro, hubo mucha propuesta. Mira, esa es una muy buena palabra que has dicho, porque creo que todos teníamos una idea de propuesta. El actor, creo yo, es muy importante que sea propuesta, todo lo contrario al actor obrero, ¿no? El director no tiene que decirte lo que tiene que hacer, el director es guía tu proceso y te dice, oye, ¿sabes qué? Está muy interesante lo que estás haciendo. Eso no, deséchalo. Ahí está interesante, busca, y creo que juntos hemos encontrado personajes. Sí, claro, por supuesto. Había mucha propuesta de parte de nosotros y poco lo canalizó. ¿Y tuvieron la posibilidad de ensayos, quizás, justamente, para que estas cosas aparezcan? Tuvimos una lectura, tuvimos unos cuantos ensayos, pero nosotros tuvimos que resolver sobre la marcha. ¿Por qué? Porque hacer cine es caro, es contoso. Todos trabajamos y entonces hemos tenido que poner un ratito mi stand-by toda nuestra chamba para sacar adelante este proyecto que queríamos mucho, ¿no? Sí, sí. Si bien es cierto, hubieron momentos muy puntuales en donde tal vez no teníamos tiempo, pero resolvimos. Ahora, aquí estás realizando un personaje cómico, algo en lo que tú te sientes súper cómodo, como peces en el agua. Sí. ¿Eso, por una parte, a ti sientes que te ayuda o de pronto ya quisieras probar algunas otras cosas, otro tipo de estilo? Bueno. O por el contrario, ¿no? Digamos, es lo que más... Bueno, se ha presentado oportunidades, pero no... Algunas las he tenido que rechazar por tiempo, porque yo trabajo también. Entonces, hay... Algo de funcionar, cuando tenía 18 años, me dijo el actor de por medio nunca va a estar desempleado. Y eso es muy cierto. Y eso es muy cierto. Y es muy tranca hacer comedia. No rechazo el drama, pero hasta ahora no he leído una interesante que me prometo que me hayan presentado. Ya, estoy esperando eso. Ya saben, escuchen directores. Claro, por supuesto. Que llegue el momento de un cambio también. Mándame el guión y conversamos todos. Yo estoy feliz, yo estoy feliz, contentísimo. Salí muy contento, muy nervioso. Es una comedia muy divertida, pero muy buena. Además, se ve la química entre todos los actores. Sí, hemos estado al servicio, ¿no? Todos, Damer, Pablo... Muy, muy bien. Estamos muy impedidos. Nadie ha querido sobresalir más de la cuenta. Exacto. Y eso es muy importante. Creo que la historia es el personaje número uno de la película. El favor invita a los amigos de Sin Aparte para que... Sin Aparte, ¿qué tal? ¿Cómo le van? Me llamo Germán Loero. Y espero que vayan a ver... No es lo que parece. Es una comedia muy humana, muy divertida. Se van a divertir bastante. Yo estoy muy contento con todo lo que está pasando. Estamos con Mallory Vargas de No es lo que parece. Ella hace el papel de la vecinita. La vecinita. Ya la van a conocer. Es un personaje muy interesante. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia en esta película? Súper. Yo estoy súper contenta porque realmente ha sido un gran elenco. He tenido compañeros súper, súper chéveres. Ha habido un gran equipo detrás con quien nos hemos sentido súper cómodos. Y grabar esto ha sido muy divertido. Nos han dejado explorar. Nos han dejado jugar en escena. Y eso creo que es súper importante para el actor. Sobre todo en una comedia. O sea, es una comedia. Tienen que venir a verla, a pasarla súper bien como amigo. Yo pensé, es para mayores de 14 años. Pero sí, así que nada. Es subidita de tono. Están advertidos. Pero es para pasarla bien. Es para pasarla bien, súper bien. Y ¿cómo llegaste a la producción? ¿Pasaste por un riguroso proceso de casting? Y quizás el director ya había pensado eso. No, te cuento. Yo estaba en Miami, enero, febrero. Y Pablo Heredia me contacta por Instagram. ¿No? Y le digo, ay, Pablo, ¿cómo estás? Señora. Me dice, o sea, que nos conocíamos, pero no nos conocíamos con Pablo. Sabíamos quién era quien, pero no nos conocíamos realmente. Y me comenta que él estaba grabando esta película. Y que él estaba buscando el personaje de la vecindita. Y que él había mostrado mi perfil al director, a Coco. Pero ya se estaba realizando. Ya se estaba realizando. Y yo le digo, pucha, yo ahorita estoy de viaje. Yo regreso todavía en dos semanas. Así que me dice, ya mostro, te paso el contacto de Coco, el director, para que conversen y vean si te puede, si te interesa. Entonces conversé con Coco y me dijo, mal, yo quiero que ustedes, quiero, veo tu perfil. Y me hizo mi trabajo, les mandé mi riff también, para que vean. Y les gustó. Así que así fue. Y yo rellegué. Y ahí nomás grabé mi primera escena, que la grabé con Pablo y con Tires Ha. Y ahí ya se salió conmora, que se salió abajo. ¿Qué tal el trabajo con Jesús? Bellísimo. Jesús es un bello, es un capo, tiene una energía súper buena, súper linda. Este, en escena súper, como de, nada, se juega un montón con ellos, así que chévere. Una muy buena comunicación. Sí, una muy buena comunicación, gracias a eso, súper linda. ¿Y tú ya tenías alguna experiencia previa en cine? En cine no, ¿sabes? Me habían, este, había tenido dos propuestas de cine ya anteriormente, las cuales yo había, y aunque no. Pero, nada, les gustamos. Y te fue fácil, digamos, el salto a este formato, porque te vienes de la televisión, ¿no? Mira, yo creo que el equipo que ha estado detrás, nos ha dado tanto apoyo y tanta libertad de jugar, que me hicieron sentir súper bien, y no hubo ningún problema. Me he divertido, le he pasado súper bien. Los nervios siempre están, es inevitable, pero sonrisos. O sea, son esos nervios médicos que dicen, ay, es mi primera vez de esto. Ay, esto es chévere por ese lado, así que nada, lo parlo por ahí. ¿Y ahora pudiste ver la película dentro de ahí? Sí, claro, me lo hice, me mataba risa, me ha reído conmigo, me ha reído con todos, con todo el talento de mis compañeros. Chévere, quiero que vengan a verla porque está súper divertido, les recuerdo que es para mayores de 14 años. Yo como, o sea, como solo hago mis escenas, que ya no, también me he sorprendido con otras escenas. Claro, tú no lo conoces. Sí, pero nada, vengan, vengan y pasenla súper chévere. Estamos con Sebastián Rubio, actor de No es lo que parece. Sebastián, cuéntanos un poquito de este personaje que es bastante diferente al que nos viene a tener acostumbrados en De vuelta a la vida. Eso, eso, sí, Gabriel es un profesor de religión, es el zanahoria del grupo, él está casado, acaba de tener un hijo, pero busca un poco revivar la pasión de su matrimonio. Acaba de necesitar su bebito, pues entonces tú sabes que siempre hay veces que pasa cuando uno reciente un hijo que la pasión queda a un lado. Entonces él comienza a buscar en el internet, el internet nos puede traer algunos problemas también, ¿no? Que borrar el historial. Hay que borrar el historial, hay que cuidar un poco la pantalla. Su esposa no lo tomas muy bien y la voz cae en la casa. Y así pues termina con el grupo de amigos con el que se paran metiendo en problemas, van fiesteando, pero sobre todo maneja una lealtad, una complexidad valorable. Esta es una película coral, lo cual me parece muy interesante. O sea, todos tienen el mismo peso, todos tienen una misma participación. ¿Cómo se trabajó eso entre ustedes? ¿Cómo lo planteó el director de pronto? O sea, con ese acercamiento a la actuación misma. Fue muy orgánico. Yo desde que leí el guión vi que todo estaba súper bien equilibrado y estaba muy bien escrito porque ya hay veces en leer guiones es un poco pesado. Pero este guión fue muy fácil lectura, fue muy divertido leerlo, fue un placer. Y creo que Coco ha equilibrado bastante la presencia de todos los personajes. Y también nos ha dado mucha libertad como actores para crear y ir aportando cosas para enriquecer a los personajes. Y suficiente química entre todos nosotros también creo que la hay en la vida. No todos nos preguntamos tanto, pero hay mucha química y eso he hecho que la chamba sea súper fácil y placentera. Claro, ayuda. Ayuda bastante. ¿Qué tal el trabajo con Connie? Muy divertido, muy divertido. Ya habíamos cambiado juntos un par de veces antes, siempre de pareja. Así que había ya bastante confianza y le hemos pasado bien a todos los. Le hemos pasado súper bien. Y dinos, ¿tuviste mucho tiempo para preparar tu granja película o de pronto llegó a ti y ya empezaron a filmar? ¿Cómo fue un poco el proceso previo? Hubo un tiempito, no fue mucho tiempo, pero hubo un tiempito que me permitió ir macerando el guión, asimilándolo y de ahí empecé a ir al set ya con una idea. Parecía hubo un par de descubras antes también. Perdón, me siento mal. Pero ya, me tengo que ir a grabar a Pachacamac. Esto te iba a preguntar, terminemos. Tú ya estabas en la novela, me imagino. ¿Cómo puede poder coincidir los horarios y estas cosas? Tuve la suerte que el rodaje fue en enero. Y justo en enero es el mes en el que alcanzamos de la serie. Entonces, pucha, agradecí un montón a eso porque siempre para nosotros como actores es importante hacer distintas cosas que nos permitan experimentar distintos matices, distintas emociones, distintos estilos de actuación. Entonces, quería hacer algo distinto también. Me gusta mucho trabajar en la serie, pero también quería permitirme hacer algo distinto y la película cayó a pelo. ¿Puedes invitar a los amigos de Cineaparte a que vayan a ver la película? Hola, amigos y amigas de Cineaparte. Soy Sebastián Rubio y quiero invitarlos a ver la película No es lo que parece, que se estrena el 25 de octubre en todos los cines del Perú. La van a pasar súper bien, está muy divertida. Estamos con Catalina Rodríguez, actriz colombiana, ¿verdad? Actriz colombiana. ¿Primera película en Perú? Primera película en Perú. Ya he participado en series, en Citas, en Pension Soto, en otra producción también que es del barrio. Y bueno, ahorita en Cineapeliz. Y cuéntanos, ¿cómo llegaste a esta producción? Bueno, por casting. Todo lo que he hecho en Perú ha sido por casting. Bueno, yo me he preparado para... Respeto mucho la actuación. Bien ganadita, soy licenciada de artes de Cineapeliz. Vamos, vamos, vamos. ¿Pero estás viviendo aquí o vienes con unos proyectos? Bueno, estoy viviendo aquí, pero hace... Estaba viviendo piezas, hace poco tiempo. Y ahorita vengo por proyectos porque también estoy con proyectos en Colombia. Y próximamente estaré en una serie en España. Bueno, que ya luego les contaré. La agenda vino recargadita. ¿Qué nos puedes contar de pronto la experiencia de trabajar en esta comedia, en esta película con tantos jóvenes talentosos? ¿Cómo te sentiste? Me sentí muy bien. Me sentí muy bien. La verdad que el director me pareció súper cuidadoso con el trabajo. Los actores muy talentosos. De verdad que me sentí... Me sentí como en casa. En Perú me ha hecho sentir como en casa. Y de verdad que... Muy feliz y el personaje me pareció divertido. Me lo gocé totalmente. Y bueno, ojalá que haya segunda parte. Sí, es una escena muy graciosa. Ya la van a ver. Por favor, invita a toda la comunidad de cine aparte a que vengan a ver la película. Bueno, los invito para que no se pierdan. No es lo que parece. La mejor comedia del año. Este 25 de octubre se estrena en todos los cines del país. Así que a verla. Apoyar el cine peruano. Estamos con Ania Gadea, actriz de No es lo que parece. Cuéntanos, ¿cómo llega la película? Claro, estuve ahí viéndola. La verdad creo que ustedes se divirtieron muchísimo. Se sintieron identificados. Estoy segura. Muchas risas. Así que las personas que vayan a verla al cine les va a encantar. Está muy bonita la película. ¿Y ya tenías antes alguna participación en cine? No, es primera vez en el cine. ¿Y cómo así llegaste a la película? La verdad pensaron en mí para el personaje. Bueno, eso me hizo la producción. Así que me buscaron, trataron de ubicarme hasta que llegaron conmigo y me trajeron a Perú fuera de la barca. ¿De dónde vienes? Desde México. ¿Desde México? ¿Y qué experiencias has tenido allá? De pronto, ¿cuáles los trabajos previos? No, cine por allá no he tenido nada. Sí he tenido algunas actuaciones o participaciones por algunos medios. Pero cine, para mí, fue mi experiencia totalmente diferente. El tema de la producción, cámaras y todo. O sea, no estaba acostumbrada a ver todo tan grande. ¿Has hecho más televisión? Sí, más televisión. ¿Y si vienen futuros proyectos? ¿Será que de pronto te podremos tener los vuestros por aquí? Para Perú no sé, la verdad es que los días que me llaman yo encantada que me lo ubiquen acá en Perú. Ya saben, productores. Me hace feliz de que me ubiquen, que de ahí, trae laña y yo así de ahí, voy para Perú, ¿no? Rapito, hago mi maleta y vengo. ¿Hasta cuándo te quedas? Me quedo unos cuatro días más. ¿Justo para el estreno? Sí, para el estreno, nada más. Bueno, somos de Cineaparte, si podés invitar a todos los amigos de Cineaparte. Hola de Cineaparte, soy Ani Agadea, ven a ver la película No es lo que parece, les va a encantar, está súper divertida y bastante cómica. Estamos con Vania Bludau, actriz No es lo que parece. ¿Has podido ver la película hoy? Acabé de ver la película, la vi todita, en realidad me pareció increíble, la edición estaba espectacular. Cada escena era como que risa, te la risa, te la risa. Lo que le comentaba mucho a los periodistas era que creo que necesitamos eso porque en el Perú hay tanto drama, todas las cosas que están pasando, que pues salir un ratito de su casa para divertirse, comerse su canchita, tomarse su vacío, su chichita. Pasarla bien. Y estar súper chévere porque puedes compartir con amigos y eso. Muy necesario, siempre la risa. Claro, obviamente, todos necesitamos sonreír un rato y venir al cine y apoyar al cine peruano, obviamente que no está nada mal. Qué bueno tenerte por acá, ¿estás solo para promocionar la película y luego vuelves? Solo para la promoción de No es lo que parece, no hay ninguna otra cosa más que ellos me han traído. Si es que vengo, probablemente estoy planeando venir, pero me van a confirmar, pero es para también otras cosas en específico. Es una serie de fotos. Y pues proyectos tal vez a futuro que tenga que elevar alguna que otra cosa. ¿Qué tal? ¿Cómo te está tratando en Miami? Muy bien. La verdad que todo tranquilo, paso por paso. Y como les decía también a algunos, era que creo que cada cosa que he hecho, cada paso que he dado, ha sido el logro de lo que uno tiene ahora. Y pues todavía me falta sumar escalones. Así que yo ando feliz y segura. Paso lento, pero seguro. Hay que pisar bien. Ahora, esta no es tu primera película, ya tienes unas experiencias previas. ¿Cómo consideras, no sé, esta baña en comparación a las anteriores? Lo que pasa es que eso es totalmente distinto. Es la primera vez que esto es como comedia. Pero es como comedia media picares, comedia picarona por ahí. Y pues no solamente es el trabajo mío, sino que el trabajo de los demás ha hecho que el conjunto salga este resultado. Y está súper lindo. He venido con mi mamá a ver la película, muchos de los periodistas ya la vieron. He oído buenos comentarios y obviamente que estoy feliz por eso. ¿Cómo te preparaste de pronto para este personaje? Prepararme, pues he tomado clases, he tomado clases. Por eso me fui al inicio de Miami. Me preparé allá, luego estuve acá en Lima, estuve también conversaciones con el productor, con el directora para ver cómo hacíamos. Y pues ahí se fue la preparación. ¿Entonces se vendrán futuros proyectos, como dices? Obviamente sí, sí hay proyectos más adelante para hacer cine acá también. Me encanta lo que es el cine. Pues obviamente hago menos cosas, menos tiempo. Se graban en menos tiempo como una serie que está en el año o noveles. Me demandan muchísimo tiempo y prefiero las películas por eso. Y aparte porque es un resultado bonito en solamente un par de horas, hora y media. Y la verdad que me encanta. Por favor invita a la comunidad de cine aparte a que vengan a hablar. Gracias a ustedes, por favor no se pierdan. No es lo que parece en cines de todas las salas nacionales. A partir de este día 25 de octubre están todos más que invitados. Mando un besote a todos. Chao. Amigos de Cine Aparte, así hemos llegado al final de la conferencia de prensa de No es lo que parece. Película peruana del director Coco Castillo que se estrena este jueves en todas las salas de Lima. Yo soy Enrique Aquije y nos veremos en la próxima película.